El segundo juicio, el mismo resultado, un tribunal de juicio en Panamá absolvió la noche de este martes por segunda vez al expresidente Ricardo Martinelli en la causa que se le seguía por supuestas interceptaciones en las comunicaciones y seguimiento y persecución sin autorización judicial contra empresarios, políticos, dirigentes y periodistas. Entre otros, vámonos inmediatamente con Elizabeth Pérez con más de esta noticia de última hora hasta allá, hasta Panamá. Ricardo Martinelli, absuelto, absuelto ya por segunda vez, Elizabeth, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Fernando, gusto saludarte. Pues mira, se trata de una investigación que inició en 2014 cuando el Ministerio Público informó sobre el hallazgo de datos y elementos que daban cuenta de presuntamente violación de la privacidad de unas 150 personas, de las cuales 49 en esa ocasión lograron ser acreditadas e identificadas. El tribunal, conformado por tres juezas esta noche, consideró que no se logró probar que el exmandatario estuviese detrás del espionaje que, según el Ministerio Público, ocurrió entre 2012 y 2014 durante el mandato de Martinelli, y esto a través del Consejo de Seguridad Nacional. Te puedo decir que ya en un juicio oral anterior, que casualmente se reportó en ese momento, realizado en 2019 por el mismo caso, Martinelli ya había sido declarado inocente por otro tribunal que también consideró que no se pudo probar la responsabilidad del expresidente. Ese juicio se realizó otra vez, este juicio tras la orden de un tribunal de apelación que en noviembre de 2020 aceptó la solicitud del Ministerio Público y de los creyentes, que en esa ocasión estaban de acuerdo con la decisión de no culpabilidad. Vamos a escuchar al expresidente Martinelli a su salida de la sala de audiencias donde se realizaba el juicio esta noche en Ciudad de Panamá y donde lo esperaban simpatizantes. La justicia finalmente se ha aplicado siete años en esta tortura y en este suplicio. Le doy las gracias a Dios, le doy las gracias a la justicia panameña. He sufrido mucho y lamento y no quiero que esto que me ha pasado a mí me pase a ningún panameño. Por favor, imputen a todo el mundo, hagan las cosas como son. Por favor, lo que me han hecho a mí, a nadie más. Pero ahora trabajamos en la búsqueda de reacciones también por parte del Ministerio Público y los creyentes luego de esta nueva decisión, la misma anterior de un tribunal que decide absolver al expresidente Ricardo Martinelli. Tengo que decirte además que este juicio duró 66 días de audiencias en las que empezó algo accidentada porque Ricardo Martinelli presentó una incapacidad por una cirugía de columna que hizo que las juezas al principio de las audiencias del juicio autorizaran que él la siguiera de forma telemática. Y también otra de las diferencias fue que por la pandemia de COVID hubo medidas de bioseguridad de que, por ejemplo, solamente podían estar en la sala de audiencia. Las personas que tenían que estar, los medios de comunicación, tuvimos que seguirlo todo a través de un monitor, como en efecto ocurrió también esta noche. Pero desde allí pudimos ver la actitud y cómo estaba el expresidente Martinelli en esa sala donde se pudo apreciar que se mantuvo en todo momento con las manos en el rostro mientras se daba la lectura del fallo y también incluso llegamos a ver cómo le tomaban de las manos. ¿Y por qué esto? Te lo cuento, porque de esta decisión del tribunal de juicio dependía el futuro político de Martinelli que tiene un nuevo partido político, esta vez el nombre es Realizando Metas, con el cual él tiene intenciones de llegar nuevamente a la presidencia de Panamá. Él mismo lo ha manifestado y en el caso de que hubiese sido condenado por cinco años o más, según la Constitución, él no podía ser presidente. Incluso también corría el riesgo de que se le aplicara una pena accesoria que le inhabilitara defunciones públicas, Fernando. Elizabeth, es Elizabeth González. Elizabeth, quiero nada más hacerte una pregunta porque, vaya, esta es la segunda vez. Elizabeth, ¿hay alguna manera de que pudieran una tercera vez intentar juzgarlo por esto? En su momento lo han manifestado, sin embargo, hay que decir, y es muy muy importante esto, de que poco a poco el juicio se fue quedando sin querellantes. En este momento no recuerdo exactamente la cantidad de juicio anterior, creo que eran unos nueve querellantes, entre seis y nueve querellantes, y poco a poco, cuando empezó este juicio, se fueron quedando solamente dos. Al final, solamente dos terminaron con el proceso y eso es algo que habría que ver si los señores Valvina Herrera y Mitchell Doens, ambos miembros del partido gobernante PRD, si buscan nuevamente la manera de apelar a esta decisión que toma este tribunal de juicio. Por supuesto, vamos a estar al pendiente, lo más seguro es que vayan a apelar, es lo que sigue normalmente en estos casos, pero difícil, difícil que en esta segunda ocasión, ya con esta absolución para el expresidente Ricardo Martinelli, se pueda reiniciar, al menos en el corto plazo, ¿no? Al menos en el corto plazo. Elizabeth González desde Panamá, muchísimas gracias. ¡Gracias!